Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy visitaremos Guanajuato, estado lleno de testimonios históricos y lugares fascinantes, además de espectaculares vistas que ofrecen sus pueblos coloniales. Parte de la grandeza de este estado se debe a sus festivales, como el Festival Internacional del Globo que se lleva a cabo en la Ciudad de León y que desde el 2002 ha reunido a más de 100 globos y ha contado con la presencia de pilotos internacionales. Además, este festival rompió un récord mundial Guinness en 2014, hecho que posicionó a este festival como uno de los tres más importantes a nivel mundial. Sigamos conociendo más sobre Guanajuato en Aprendiendo a Amar a México. Esto es Aprendiendo a Amar a México. Hoy, Guanajuato. Guanajuato es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman este maravilloso país. Su capital es Guanajuato. Así es, capital Guanajuato, estado Guanajuato. ¡Facilísimo! Está conformado por 46 maravillosos municipios. Nuestro estado se encuentra en el centro de México y tenemos cinco estados vecinos con los que nos llevamos a todo dar. Tenemos a nuestros amigos de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Jalisco, Querétaro y Michoacán. Así es. ¿Se los aprendieron? ¿Seguro? Porque viene un examen después del programa, ¿eh? Examen como de 100, 150 preguntas y sin opción múltiple, ¿eh? ¿Y esas caras? ¿A poco no les avisaron? Los indicios más antiguos de este estado se ubican en Chupicuero, que es lo que ahora conocemos como el municipio de Acámbaro. Chupicuero en Purépecha significa lugar donde abundan plantas gramíneas. Y es que, por sí, por mucho tiempo, Guanajuato fue reconocido como el granero de México por la nutrida agricultura de la región. Hoy vamos transformándonos en el refrigerador de México y los productos guanajuatenses se venden en todo el país, que digo, en todo el mundo. Entonces, regresando. En Guanajuato existieron cuatro maravillosas culturas. Ahí les va. Los otomís, que también se autodenominan ñaños, chichimecas, pames, chimalguanos y también los purépechas. ¿Y qué creen? Para nuestra buena suerte, actualmente puedes visitar cinco zonas arqueológicas en donde podrás conocer de cerca cómo vivían estas culturas prehispánicas. ¿Y hay pirámides? Sí. ¿Y vasijas? Sí. No me digas, pinturas rupestres. ¡Obvio! ¿Y jugo de pelota? Sí. ¡Uy! Eso quiere decir que puedo tener mi pelota para ponerme a jugar en medio de... No, eso no. Ah, no. No. Y pues bueno, llegaron los españoles y ya se la saben, que si la malinche traicionera, que si los confundieron con Quetzalcóatl. El caso es que la ciudad de Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521 y después de consumada esta conquista, se dirigieron hacia los territorios del centro occidente. ¿Y quién cree que está ahí? Así es. Guanajuato. Los primeros exploradores españoles llegaron a este territorio para establecer puestos militares como preparación de lo que iba a ser una posible guerra con los pueblos indígenas que ya habitaban en esta región. Sin embargo, no fue un asentamiento permanente. El primer asentamiento español en Guanajuato fue Acámbaro. La ciudad de Acámbaro fue fundada el 19 de septiembre de 1526 por el cacique Nicolás de San Luis Montañés con el nombre de San Francisco de Acámbaro. ¡Uy! Acámbaro, las acambaritas, la lluvia del pan. No, no, no. Ustedes se ganan una acambarita a la chocada. No, 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 no. Espérate. ¿Qué? Es que ellos no saben lo que es la lluvia del pan, ni las acambaritas, ni nada. No. ¿En serio? En serio. ¿La verdad? Te lo juro. Ay, qué triste. Búsquenla en Google. El objetivo de fundar esta ciudad, Acámbaro, fue el poder controlar mejor los diversos grupos indígenas de la región bajo el mando de autoridades civiles y eclesiásticas españolas. Algunos indígenas pusieron, digamos, como negociaciones de por medio para poder mantener un poco de su poderío y, evidentemente, conservar sus costumbres. La conquista de Guanajuato fue muy diferente a la de otros territorios, porque no hubo el uso de fuerza o de la evangelización. Al contrario, los españoles necesitaban un lugar fértil para la ganadería. ¿Y dónde creen que lo encontraron? Exactamente, en este precioso territorio. Uno de estos indígenas fue Conín, quien, después de ser evangelizado, se hizo cuate de los españoles. Mira, Conín. En 1541, el virrey Antonio de Mendoza otorgó tierras a Rodrigo Vázquez, en recompensa por los servicios prestados durante la conquista. En esos tiempos, así se pagaban unos favores a otros, regalándose tierras. Ay, por favor, a mí, a mí también me ha regalado tierras. Y no digo nada, ni lo ando presumiendo. ¿En serio? Mira, me han regalado tierras para macetas, donde sembro mi apio, mi tomatito, mis calabacitas. No, 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 no. Tierras. Terrenos para construir casas. Terrenos. Ah, no, no, de esas no. No, 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 de esas no. Estas tierras que regalaron estaban en una zona denominada Guanaxcuato, que en purepecha significa lugar montuoso de ranas. Y pues Guanaxcuato sonaba como Guanajuato y pues sí, de ahí se nos quedó el nombre. Guanajuato capital es una ciudad minera y los españoles no tardaron nadita en empezar a buscar vetas de minerales preciosos como la plata. Por eso es que lo llamaron Real de Minas de Guanajuato. El pueblo fue transformado en alcaldía mayor en 1564, villa en 1679 y ciudad en 1741. Fue parte de la serie de asentamientos permanentes que se fundarían con fines colonizadores en la región para el desarrollo de actividades ganaderas, agrícolas y de abastecimiento para exploradores, junto con San Miguel el Grande en 1542, San Luis de la Paz en 1552, Celaya 1570 y León en 1576. Y así sería el origen para la conformación de este estado. En 1800, Guanajuato no solamente sería el mayor productor de oro y plata para el birrenato, sino que también se convertiría en un gran productor de granos. Inclusive para convertir con Puebla, Ciudad de México, todo en el centro del país. Por cierto, ustedes saben que es la alhondiga de granaditas o por lo menos han escuchado de ella. Precisamente, es un edificio muy memorable en el estado de Guanajuato que era, pues eso, un granero. Y justamente ahí, cada año se hace el cierre y la inauguración de uno de los festivales más importantes de cultura a nivel internacional. Justamente, el Festival Internacional Cervantino. Oye, ¿y qué crees? ¿Qué? Que él, él, ella y creo que ellos también no saben lo que es el Cervantino. No, 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 ¿en serio? No, a ver, tranquilos, 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 un momento, un momento. Si no saben qué es este maravilloso festival, les tengo aquí una probadita. No, 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 no. No, 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 no. Bonito León Guanajuato. Y entonces yo le dije, mira, si quieres que yo grabe este video sobre Guanajuato, bueno, me tienes que... O sea, buena paga. Aunque, ¿sabes? Me estaba ofreciendo unas acambaritas. No le negaría yo unas acambaritas. Fíjame, unas ac... Así como de chocol... ¿Qué? Bueno, y eso fue el Festival Internacional Cervantino y la Alhóndiga de Granaditas. De la Alhóndiga hablaremos en un ratito, porque ahí ocurre algo muy, muy importante para la historia de México. Si todo iba también para los españoles con la conquista, la fundación de ciudades y de villas, se preguntarán, pues, ¿qué pasó? Pues déjenme contarles que en Europa hubo problemas políticos y, por lo tanto, el precio de la plata cayó. Y a eso, súmenle, que aquí en el Bajío hubo una temporada terrible para las cosechas. Entonces, pues, todo se echó para atrás. Empezó la pobreza y la desigualdad. Con ellos, los motines y las protestas. Aparte, la gente estaba súper enojada porque llegaron nuevos impuestos desde la corona. Por supuesto, los reyes de España se empezaban a quedar sin dinerito. Sí traen su botanita y todo, ¿verdad? Porque esto apenas comienza y viene lo mejor. Con tanto malestar, evidentemente, salieron varios grupos conspiradores que buscaban la independencia. Así es. Por ejemplo, en Querétaro ya se tramaba la rebelión, pero fueron descubiertos y muchos de ellos fueron apresados. Esto llegó hasta Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, de donde es uno de los más grandes líderes independentistas, el párroco Don Miguel Hidalgo y Costilla. Que, por cierto, compite en este programa con el pintor Pablo Picasso por el trofeo al nombre más largo aquí en Aprendiendo a Amar a México. ¡Oh, muy bien! Vamos a ver quién se lo ganó. Vamos, vamos, vamos. Y el nombre completo de Miguel Hidalgo es... Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Nueve nombres con apellidos. ¡Novato! Y Pablo Picasso, su nombre verdadero, completo y absoluto es... Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. ¡Catorce nombres! ¡Tenemos un ganador! El título y el trofeo al nombre más largo en Aprendiendo a Amar a México se lo lleva nada más y nada menos que el inventor del cubismo. ¡Bravo! 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 ¿Quién... Ay, no tiene mucho que ver con Guanajuato, pero ¿a cómo nos divertimos? Regresando a la historia, el cura Miguel Hidalgo convocó a todos aquellos que no estaban conformes con el régimen español y lo citó una madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el latrio de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. A este momento de nuestra historia se le conoce como el Grito de Dolores. Y todos los años, el 16 de septiembre, los alcaldes, gobernadores y el presidente de nuestra nación pronuncian este grito para recordarnos ese momento a partir del cual, desde Guanajuato, nació una nueva nación, la nuestra. ¡México! ¡Vámonos! En un poblado llamado Atotonilco tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es considerado el emblema del movimiento. Por cierto, la iglesia de la que tomaron el estandarte es conocida como la Capilla Sixtina Mexicana. La Capilla Sixtina se encuentra en el Vaticano, allá en Italia, y fue pintada por Miguel Ángel. Se caracteriza por tener unas preciosas pinturas y pasajes ilustrados increíbles. Entonces sí, el Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco, en Guanajuato, la apodan como la Capilla Sixtina de México. Podrán imaginar lo genial de sus pinturas y acabados. Es una sugerencia para un próximo viaje en el futuro. De nada. Al paso de los insurgentes por poblaciones de Guanajuato, se fueron sumando mineros y peones de las haciendas aledañas. Algunos pocos llevaban armas de fuego, y la mayoría estaban armados con machetes, lanzas, palos, garrotes, ondas y piedras. En San Miguel el Grande, se le unieron Ignacio Allende y Mariano Abasolo, militares profesionales que imprimieron cierto grado de disciplina y planeación a la ya numerosa tropa. Ahora, nutrida con la unión de tropas regulares leales a los dos militares. El 28 de septiembre se lleva a cabo una de las batallas más importantes y significativas para los insurgentes. Así es, la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Eh, de la cual ya hablamos anteriormente, ¿eh? Sí, ¿se acuerdan, no? Es un edificio muy memorable en el estado de Guanajuato que era, pues eso, un granero. ¿Por qué fue esto importante? Bueno, primero, porque tomar la ciudad de Guanajuato significaba tomar el centro económico y minero de todo el virreinato. En esta toma de la Alhóndiga, donde se dice que un personaje, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila, tomó una losa sobre su espalda para impedir que fuera derribado por los balazos. Caminó rumbo a este edificio e incendió la puerta, permitiendo así la entrada de los insurgentes para dominar este recinto. Hoy en día, pueden visitar el Monumento al Pípila en Guanajuato Capital, el cual fue levantado por Juan Fernando Olaguibel, quien también creó la Diana Cazadora en la Ciudad de México. Anótenle, chicos. Ir a visitar el Monumento al Pípila en Guanajuato. ¿Listos? ¿Seguimos? La guerra por la independencia de México siguió y muchos de nuestros héroes patrios perdieron la vida en el camino. Así es. Grandes héroes independentistas como Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende o José Mariano Jiménez fueron decapitados. Sus cabezas fueron colgadas en jaulas y colocadas en cada una de las esquinas de la Alhóndiga como una forma de generar miedo entre la población, enviando el mensaje de que eso mismo les pasaría a quienes anduvieran ahí, de argüenderos, apoyando el movimiento de independencia. Cosa que no funcionó, pues la gente estaba harta y era necesario un cambio. Las cabezas estuvieron colgadas ahí desde el 14 de octubre de 1811 hasta marzo de 1821, cuando fue prácticamente la culminación del movimiento independentista. Pero todo, todo inició en Guanajuato. Así es. Es por eso que es tan padre vivir en este estado. Y también es padre que ustedes sepan por qué es tan importante Guanajuato para nuestro país. Dice todo lo que estoy mirando todo tiene su encanto con la casita de colores y los niños jugando. Se refrescaron en la fuente pa' aliviar este calorcito. Si ya ves que me enamoro de lo simple y de lo más bonito. Quiero tener un parapente para volar, saludar a la gente que sonríe en el lugar, caminar por las calles tomándome un rico licuadito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Nada menos que un dulce de caramelo muy pegajoso en forma de momia y son muy tradicionales en la capital, que es Guanajuato. Así es, así que anótense, echas una deliciosa charamosca. Y así como las charamoscas, hay mucho, pero mucho por conocer aquí en Guanajuato. Así es, comencemos hablando de los seis pueblos mágicos que tenemos en este precioso estado. Número uno, tenemos a Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Jalpa de Canovás, que está justamente en el municipio de Purísima del Rincón. También tenemos a Salvatierra, Yuriria, Mineral de Pozos, ahí cerquita de San Luis de la Paz y, por supuesto, el más nuevecito de todos, como por anteriormente llamado Chupícuaro. Y por si fuera poco, también tenemos dos ciudades nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. Gracias por ver el video. 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 Hasta la piel se me enchina nada más de ver esas hermosas imágenes. Oye, espérate, ¿y las zonas arqueológicas? No, 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 para eso nos pintamos solo los guanajuatenses. Contamos con cinco zonas arqueológicas. Ahí te va, toma nota. Tenemos Peralta, Plazuelas, El Cóporo, Cañada de la Virgen y la más nuevecita, ¡uy! Arroyo Seco en Victoria. Y, por supuesto, ahí puedes ver unas pinturas rupestres maravillosas. Si quieres saber un poco más, ahí te va más detallado. Peralta es una de las zonas arqueológicas más grandes del estado. Está ubicada en el municipio de Abasolo y fue habitada entre los años 300 y 900 después de Cristo. Su arquitectura constituye una de las mayores expresiones en el asentamiento del Bajío. El Cóporo está ubicada en el municipio de Ocampo. Fue habitada entre 500 y 900 después de Cristo. Dicho asentamiento estuvo conformado por una serie de aldeas alrededor de un cerro. Elegir ese lugar fue una muy buena estrategia, pues así se mantenían protegidos de posibles ataques de otras etnias. Sobre la montaña del sur de Pénjamo se encuentran los vestigios de Plazuelas, una zona arqueológica que fue habitada entre el 450 y 900 después de Cristo. Esta zona sobresale por la armoniosa integración de las edificaciones con el paisaje. Zona arqueológica de Arroyo Seco, ubicada en el municipio de Victoria, se ubican etapas de pobladores que van desde el año 7000 antes de Cristo hasta la última etapa que sucede durante la colonización. Dicha zona fue habitada por cazadores-recolectores que plasmaron gran cantidad de grafismos o pinturas rupestres en diferentes cuevas. Cañada de la Virgen está en una de las dos ciudades patrimonio de la humanidad. San Miguel de Allende. En esta zona se encuentran tres etapas de construcción que van desde el año 540 hasta el 1050 de nuestra era y está conformada por cinco conjuntos arquitectónicos. Y ahí les va un dato que seguramente no sabían de Guanajuato. A ver, a ver, a ver, sorpréndanos. Pues en Guanajuato se cosecha la vid y se produce un vino de excelente calidad. ¡No! Sí. ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¿Vamos a seguir así por un buen rato o qué? No, no, no. Bueno, en Guanajuato tenemos viñedos en los que se produce muy buen vino. La producción del vino en Guanajuato tiene más de 400 años, ya que se inicia con los primeros asentamientos en el siglo XVII. El cura Miguel Hidalgo... ¡Eh, eh, eh, eh! Segundo lugar en el nombre más largo, en el primer concurso de nombres largos aquí, en Aprendiendo a Amar a México. Sí, ese cura. Él le enseñó este oficio en Dolores Hidalgo hace dos siglos y hoy en día hay impresionantes casas vinícolas y bodegas que están exportando vino no solo en México, sino en el mundo. El vino de Guanajuato es de gran calidad y lleva en su aroma y sabor lo mejor de esta tierra y su historia. Ay, qué bonito te salió eso de lo mejor de esta tierra y su historia. Ay, ¿verdad que sí? Ay, Eber. Oye, ¿y las artesanías? ¿Cuáles artesanías? No, a mí que me expulquen, yo no tomé nada. No, 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 me refiero a las que hay en el estado de Guanajuato. Ah, esas. Ah, sí. Pues sí, en las artesanías destaca la cerería, la talabartería, la cestería, la cerámica mayólica y el trabajo en bronce. Oye, ¿y ese señor por qué está tan serio? Déjalo, no lo apuntes. Seguramente está nervioso porque obviamente lo están viendo muchísimas personas alrededor del país. Yo también estaría nerviosa. ¿Se lo decimos o dejamos que ella se dé cuenta? ¿Decirme qué? No, no, nada, nada, no. A ti no te están viendo millones de personas. No, 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 no. Pero bueno, bueno, en Guanajuato hay tanto que ver, tanto que visitar, tanto que comprar, tanto que... Bueno, no, 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 no. ¿Que un solo programa, señores, niños, niñas, jóvenes, no nos sería suficiente? ¿Y si hacemos tres? No, 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 espérate. ¿Qué te parece cuatro temporadas? Me gusta como piensas. Eh, ¿y ustedes tienen tiempo para las cuatro temporadas? ¿Eh? 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 No. No, creo que no hay tiempo para tres o cuatro programas más. ¿Pero sabes para qué sí hay tiempo? Para comer. Uy, ¿sabes qué se me antojan? Unas enchiladas en salsa de nuez. Ay, o unos tacos de piloncillo. ¿O qué te parece un tamal de guayaba o una gelatina de choconostle? Ay, 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 o una penca de nopal relleno. Ay, papá. Codorniz con esquites en salsa de espárragos. Uy, o una nieve de garambucho. Unas quesadillas de flor de calabaza. Ay, 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 o un caldito de rata de campo. No, no, yo paso. ¿Qué te pasa, Danae? No, 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 ¿saben lo que dices? El caldo de rata de campo es uno de los platillos especiales, no, 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 de nuestras cocineras tradicionales de Guanajuato. Sí, seguramente va a estar muy de él y todo, pero ¿sabes qué? Tengo un conflicto de intereses porque tengo un hámster en mi casa como mascote. Entonces, como que no le va a agradar mucho la idea, ¿sabes? Como que no. Muy entendible, pero lo que queremos que comprendan es que Guanajuato es mucho más que cajeta y fresas con crema, las cuales también están muy deliciosas. La cocina guanajuatense tiene sus orígenes prehispánicos de grupos como los chichimecas, precisamente. De la mano de los principales chefs de la región y la ayuda de las cocineras tradicionales, que son unas señoras bien lindas, que no han dejado perder sus recetas, que han pasado de generación en generación, ha tenido un desarrollo importante. Encontrando una fusión de esa comida tradicional con las adecuaciones de la alta cocina mundial, dando como resultado... los platillos más auténticos y deliciosos del Bajío. Anótate a venir a Guanajuato para probar los platillos de las cocineras tradicionales. Pero si tienes un hámster como mascota, tal vez el caldo de rato de campo no sea para ti. En Guanajuato pasan cosas bien padres que es necesario que conozcas. En enero tenemos la feria en León, Guanajuato, una de las más grandes e importantes del país. En marzo la adrenalina corre por las calles, pues ocurre la tercera fecha del WRC Rally Championship en León, Guanajuato, Silao e Irapuato. Dentro de las tradiciones de Semana Santa está la Judea en Purísima del Rincón y es espectacular vivirla entre tantas máscaras y colores. Está la fiesta de los locos de San Miguel de Allende. Uno de los festivales de cine más importantes de México, el Guanajuato International Film Festival. En septiembre, ni se diga, el grito de Dolores Hidalgo, o cuna de la independencia nacional, es único por lo que significa darlo en el lugar en donde inició todo. Parados en octubre, celebramos a Cervantes en el festival cultural más grande de Latinoamérica, el Festival Internacional Cervantino. Pintamos el cielo de colores con el Festival Internacional de Globo en el mes de noviembre. Y esto es por citar algunos eventos, pero hay de todo y para todos. ¿Sí? Es que me está diciendo que alguien quiere platicar con ellos. ¿Sí? ¿Quién? Hola, chicas y chicos de México. ¿Cómo están? Liliana Ibañez, nadadora guanajuatense que estuvo en las Olimpiadas de Río de Janeiro y Londres. ¿Cómo estás, Lili? Estoy súper. Muchas gracias por preguntar. Oigan, chicas y chicos, en verdad los invito a que visiten mi estado, en especial Celaya, donde encontrarán la mejor cajeta del planeta. Pero bueno, me tengo que ir porque estoy preparándome para Tokio 2021 y asistir a mis terceros Juegos Olímpicos. Lili, Lili, pero antes de que te vayas, ¿me permites hacerte una última pregunta? Claro, dime. Oye, ¿alguna vez has probado el caldo de rata? ¿Es en serio? ¿Tienes a una nadadora olímpica delante de ti y de todas las preguntas del mundo que se te pudieron ocurrir, ¿le preguntaste eso? Te aseguro que más de uno de los que nos está viendo se estaba cuestionando exactamente lo mismo. Continuamos nuestro recorrido por Guanajuato, estado lleno de tradiciones, leyendas y enormes monumentos, como el del Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, en el municipio de Silao. Hecho de bronce, es uno de los cristos más grandes del mundo, con 20 metros de altura y frecuentado por peregrinos guanajuatenses e internacionales que asisten a su celebración el 21 de noviembre en el santuario ubicado al pie de este monumento. Y hablando de tradiciones y leyendas, en las calles empedradas y callejones estrechos de Guanajuato, existe una leyenda muy conocida a nivel mundial, la del Callejón del Beso. La leyenda cuenta que si se visita este lugar en pareja y se dan un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrán durante siete años amor y felicidad. Pero si pasan de largo, serán siete años de mala suerte. Para terminar el recorrido por Guanajuato, es preciso degustar su variedad gastronómica y San Miguel de Allende es famoso por el fiambre que ahí se prepara, hecho a base de lengua de res, frutas y cacahuates. ¡Delicioso! Quédense en Aprendiendo Amar a México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pato. ¿Y qué creen? Aquí en Guanajuato hay lugares turísticos donde visitar, como el Metropolitano. ¿Y qué creen? Aquí también hay patos. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, robótica, armadoras de autos, industria de la aeroestación, ferias internacionales de tecnología. Así es. El futuro de Guanajuato es hoy. Guanajuato es un estado con historia, con tradición, pero también con vanguardia. Cada niño y niña, cada joven y chica se nos ha impulsado por pensar en mentefactura. Es la capacidad de idear, pensar e interactuar, vaya, desbordar nuestra creatividad para hacer cosas trascendentales para nuestro estado, país, vamos, para el mundo entero. Hoy en Guanajuato se construyen coches, pero también aviones. Y para muestra, ahí les va el Halcón 1, el primer avión fabricado en Guanajuato. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con él inicia la historia de la aeroestación en Guanajuato. Así es. Chevitos como tú, o como tú, o como tú, sí, tú, el de allá atrás, están haciendo robots y participando en diferentes torneos representando a Guanajuato y a México. Y no solo eso, están ganando. He concursado en diversas competencias, una de ellas fue la estatal aquí en Guanajuato, donde quedamos en primer lugar, que lo cual nos dio el pase a la nacional, donde quedamos en el séptimo lugar, pero aún así se nos dio el pase a la mundial en Shanghái, China, donde quedamos en primer lugar compitiendo con más de 200 equipos de 24 países distintos. En el club de robótica me desarrollé en varios aspectos de sentidos tecnológicos, en el cual hubo varias competencias a nivel estatal, nacional y mundial. En el 2018 participé y obtuve el segundo lugar nacional y obtuve el onceavo lugar internacional. En el año 2018 logramos el tercer lugar en la competencia estatal. En la nacional logramos el segundo lugar. Y eso nos dio nuestro pase a Shanghái, China. Mi experiencia en China fue muy buena. Ya que al conocer un nuevo país, conocer nuevas culturas, te abre el panorama de conocer a más personas, de saber que hay algo más fuera de tu círculo social en este sentido. Y no nada más son puras competencias, sino que también nos llevaron a lugares a visitar, a la torre que se llama La Perla, donde el piso es de cristal. Y pues fueron unas grandes experiencias que me voy a llevar para toda mi vida. También comí escorpión, comí serpiente y comí cocodrilo. Por cierto, nunca compré un cocodrilo porque se los cobran doble. El cocodrilo sabe más como a pescado, la víbora sabía como a chicharrón y el escorpión fue el que la verdad no nos gustó mucho, pero son grandes experiencias que uno se lleva. Mi función en el equipo Robocon es ser el armador. Esto implica hacer los armazones de los robots que vamos a utilizar en las competencias. Esto para tener una mayor facilidad al momento de hacer las pruebas y así ganar más puntos y tener un mejor lugar en las competencias. Mi equipo de Robocon y la funcionalidad que tengo es ser el capitán, ser un intermediario entre lo que hace el programador y el armador. Nos abrazamos y juntos ahora sí que compartimos unas palabras entre nosotros que había sido un honor compartir esa experiencia con ellos, llegar hasta China, haber luchado, llorado, enojándonos, ahora sí que a veces atodiándonos entre nosotras, pero que habíamos llegado ahí y habíamos dado todo. Y al momento de escuchar nuestro primer lugar estábamos en shock. De hecho, en el video, si lo pueden encontrar ahí en internet, se vio cómo estamos así. ¿En serio ganamos? ¿En serio ganamos? Ya encima del tapete o bueno, del palco, nos abrazamos y estábamos muy contentos. Xiexie. Esta palabra en chino quiere decir gracias y pues fue la que aprendí cuando fui a China. Hola, mi nombre es Jonathan Ulla Rodríguez Hernández, ganador del concurso web en Shanghái, China. Y les mando un saludo al de Guanajuato a todos los niños y niñas de México y no dejen de extrañar. También, en León, Guanajuato se lleva a cabo una de las más importantes ferias de tecnología a nivel internacional, Hannover Messe, que viaja desde Alemania hasta nuestro país. Hannover Messe es la exposición comercial líder para la tecnología industrial. Presenta cada año más de 23 mil industriales que exhiben lo último en avances tecnológicos para la industria. Esta feria es el puente entre la industria y la experiencia, convirtiéndose en la plataforma ideal para presentar propuestas, soluciones y realizar negocios. Podremos encontrar lo último en tendencias de innovaciones en robótica, industria 4.0, inteligencia artificial, tecnologías de la información, realidad aumentada, sistemas de energía y tecnologías ambientales. En este evento, el sector industrial encontrará soluciones para modernizar y digitalizar sus plantas y fábricas. El sector educativo encontrará en este foro lo que está en la puerta de las innovaciones tecnológicas y un reflejo de lo que es trascender de la manufactura a la mentefactura. Guanajuato será orgullosamente la sede de este evento de calidad internacional, que permitirá la proyección del Estado como un lugar que impulsa el desarrollo de la tecnología e innovación. Guanajuato apuesta la innovación porque Guanajuato es la grandeza de México y porque tenemos un gran futuro. Hoy en Guanajuato hablamos de la industria 4.0. Trabajamos con la inteligencia artificial, el internet de las cosas, softwares predictivos, robots que se comunican con otros robots. Porque en Guanajuato no vamos hacia el futuro, ya estamos ahí. Oye, qué bárbaro, ya andas inspirado, tenés las frases acá, todas. Oh, ya ves. Guanajuato es tierra de grandes personalidades. Es un Estado reconocido a nivel mundial por su aportación a la cultura y el arte de México, el cual se refleja no solo en los museos y festivales que podemos disfrutar a lo largo del Estado. En 1872, el gobernador y general Florencio Atillón Moreno inició uno de sus proyectos más ambiciosos, la construcción del Teatro Juárez. Y no es precisamente que Guanajuato no tuviera un teatro. Ya es sabido que desde 1788 se había construido y se había inaugurado un coliseo, corral de comedias a la manera del corral de la Pacheca en España, que funcionó durante mucho tiempo como el principal espacio para los eventos de carácter artístico. Sin embargo, la idea de la construcción de este magnífico Teatro Juárez tenía que ver con dotar a la ciudad de una mejor infraestructura y de un teatro de mucho mayor calidad. Por eso es que el coliseo o corral de comedias que también durante algún tiempo fue conocido como el Teatro de Guanajuato se le empezó a llamar el teatro principal por ser el primero luego de que comenzara la construcción de este Teatro Juárez. El Teatro Juárez es como refería el arquitecto Víctor Manuel Villegas un ejemplo del eclecticismo arquitectónico que imperaba en la época. El proyecto original lo desarrolló el arquitecto José Noriega sin embargo en el proceso de la construcción se vivieron distintas etapas muchas interrupciones hasta que fue reiniciado en 1893 a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado y finalmente el 27 de octubre de 1903 fue inaugurado en presencia del general Porfirio Díaz. Habrá que destacar que este teatro se construyó con recursos del erario estatal y con aportaciones del gobierno municipal. Es un teatro profundamente querido por los guanajuatenses que es la sede de los eventos artísticos más importantes y el principal escenario del Festival Internacional Sepantino que se celebra año con año desde 1972 en nuestra querida ciudad de Guanajuato. También vemos que Guanajuato fue la inspiración de grandes artistas que plasmaron en su obra la belleza estética del bajín. ¿Quién no ha escuchado una canción del rey? José Alfredo Jiménez uno de los compositores más reconocidos en Latinoamérica. Visto un mural de Diego Rivera el más famoso muralista mexicano. Bailado sobre las olas con Juventino Rosas. Disfrutado de una nieve mientras admira una obra de Hermenegildo Busto que también fue en Nevero y después se convirtió en un excelente pintor retratista. Apreciado el trabajo de María Greiber una compositora que rompió con los estereotipos de género escribiendo más de 800 canciones. Escuchado de la obra de José Chávez Morado o de Olga Costa Jesús Gallardo Jorge Ibargüengoitia Juan Ibañez Efren Hernández Francisco Eduardo Tresguerras Efraín Huerta Juan Epomuceno Herrera María Luisa Mendoza Margarita Paz Paredes todas y todos enormes artistas que trascendieron de Guanajuato para México y el mundo. Guanajuato es eso arte, historia, aventura, tradición y vanguardia. Es su gente como él como yo. Y esperamos que pronto, muy pronto puedas venir a visitarnos. Margarita Paz Paredes Minisa Hay Más Paz Paredes multidisciplinar Her Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este mismo pórtico, en 1810, proclama el célebre grito de la independencia. Y aquí da el grito de la independencia. La majestuosidad de Dolores se aprecia a través de una caminata nocturna en donde podemos ver los siete edificios históricos más importantes. Su atractivo es tal que forman parte del programa de los pueblos mágicos. Porque en cada rincón se respira historia y aires de los pueblos. La célebre canción dice, ya vamos llegando a Penham. Y su nombre significa, en lengua tarasca, lugar de sabinos. Sus primeros pobladores fueron los pueblos. Esa es la idea que el general insurgente, que el general insurgente, José Antonio Torres, decidió incendiar toda esta hermosa ciudad. Toda, menos el templo del santuario. Los trabajos de reconstrucción se iniciaron hasta el año de 1830. Actualmente, Pénjamo mantiene una gran vida turística. Entre sus muchos atractivos están, sin duda, joyas arquitectónicas como el Mercado Hidalgo en el Centro Histórico y la Parroquia de San Francisco de Asís. La belleza innegable de San Miguel de Allende es el escenario de una intensa vida cultural, donde las tradiciones y la fiesta parecieran durar todo el año. Desde cualquier punto que se contemple San Miguel de Allende, destaca su ícono, la Parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo neogótico. Calles empedradas, herrerías barrocas, artísticas canteras, floridos balcones y sus famosos portones, conforman la atmósfera de San Miguel, a la que con toda justicia se ha denominado Pueblo Mágico. San Miguel se ha convertido en un importante destino turístico de México y del mundo. Además de ser un centro cultural, frecuentado por escritores y artistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes enamorados de esta ciudad han fijado su residencia aquí. Sus lugares más destacados y que no debes perderte son la Plaza Principal, que se localiza en el corazón de la ciudad y es el paseo predilecto de sus habitantes. El Instituto Allende, un imponente edificio sobrio con un patio estilo sevillano que ostenta el portón más grande en la ciudad. Actualmente es Escuela de Artes e Idiomas. El Teatro Ángela Peralta Se inauguró en 1873 con una actuación de la cantante de ópera Ángela Peralta. En la actualidad es utilizado como recinto para todas las manifestaciones escénicas que se realizan en esta ciudad. Si tienes alma de artista, puedes ir a realizar diferentes actividades culturales en el Instituto Ignacio Ramírez, el Nigromante. Para rematar nuestro viaje por San Miguel, podemos ir a Paseo del Chorro en la Colina del Chorro, donde se localiza un manantial, la Capilla Primitiva y un templo. Este manantial fue muy importante para la vida de San Miguel de Allende, pues durante siglos abasteció a la población de líquido vital. San Miguel de Allende, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, es una ciudad cosmopolita, pintoresca y colonial con gran renombre a nivel internacional. Es hora de irnos y decirle adiós al famoso estado de Guanajuato, con tantos lugares llenos de historia y leyendas que ponen en alto a nuestro querido México. Sin duda, hay mucho que descubrir en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en Internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx.